La entrega de insumos al sector agrícola y la inauguración de la obra de la avenida ubicada en la vía que de Roldanillo conduce a la Unión fueron algunas de las acciones que lideró la gobernadora del Valle en su reciente visita a Roldanillo. Dilian Francisca Toro en su visita a Roldanillo entregó una nueva obra para el beneficio de la comunidad del norte del Valle. Estamos cumpliéndole a Roldanillo al norte del Valle del Cauca, pues por el acompañamiento también del alcalde, del director del hospital hemos sacado adelante muchas obras de infraestructura deportiva, la avenida, lo que estamos hoy inaugurando en la otra parte de la avenida. La mandataria seccional exaltó el sentido de pertenencia de los habitantes de esta población con las obras que ha entregado. Claro, por supuesto, porque es una satisfacción muy grande haber cumplido. Durante su recorrido por la tierra del alma, Dilian Francisca Toro entregó insumos al sector productivo y agrícola de esta zona del departamento.